Escoronda Mi corazón, despertándolo al sol y bañando sus playas, o acunándole el sueño a algún pescador. Escoronda la historia que sigue despierta, de pueblo originario, de pasado ancestral. Maestros que enseñaron con sus mentes abiertas, y versos de Alfonsina en la escuela normal. Yo me arrimo a los surcos, donde crece la vida, y la tierra da el fruto de su corazón. Y celebro este suelo, de dicha y alegría, historia, fruto y río, llevo yo en mi canción. Escoronda este pueblo de la gente sencilla, que por sus calles va en bicicleta o a pie, que saluda al que pasa con un buenos días, y siempre está dispuesta para hacer el bien. Escoronda la lluvia que cae un domingo, Mientras miro a la plaza en la ventana de un bar. Y es también encontrarse a cantar con amigos, porque siempre tenemos algo que festejar. Yo me arrimo a los surcos, donde crece la vida, y la tierra da el fruto de su corazón. Y celebro este suelo, de dicha y alegría, historia, fruto y río, llevo yo en mi canción. Y celebro este suelo, de dicha y alegría, historia, fruto y río, llevo yo en mi canción. ¡Gracias!